Para quien desayuna café solo, pero bien acompañado. Teletrabaja porque trabaja con la tele encendida. La enciende al llegar a casa para desconectar. Ve siempre lo mismo y siempre aprende algo nuevo. Se hace sus series cuando va al gimnasio. Y para quien disfruta de una noche de peli, sofá y manta. Para todos los espectadores que hay en ti, hay una misma tele. Esta temporada, más novedades, más entretenimiento, más emoción. Este otoño, más diversa que nunca. Antena 3. La tele abierta.